Hello, ¿cómo están? Me veo medio muerta, pero perdonen. Bueno, si no conocen esta parte del canal, en esta parte más que nada canto, les canto unos covers. Ustedes me dicen qué canciones les gustaría escuchar. Hoy vamos a cantar una canción que es súper famosa, pero no me había atrevido a cantarla porque, no sé, como que siento que no es mi estilo. Pero me atreví porque me gusta mucho la canción. Entonces, vamos con eso. Esta canción es I Don't Wanna Be You Anymore de Billie Eilish. Don't be that way Fall apart twice a day I just wish you could feel what you think Sure, I'll never tell But I know you'll dwell God, I'll move back That you wish you could sell If tea strips could be bottled They'll be swimming pools filled by mottos Tell the titres Is what makes you a home If I love you What's a promise? Would you break it If you're honest? Tell theесть Tell the titres Is what is cut off once If aけ시 is were cool Tell the mirror What you know she said Before I don't wanna be you Anymore Amén. 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 Hey, pues espero que les haya gustado mucho, ya saben, recuerden seguirme en mis redes sociales en Instagram como arroba di punto etna, en Facebook como etna oficial. También recuerden que ya tenemos página web de los bolsos por si quieren verse súper hot y un flick. En Facebook estamos como TheEthnaMX, en Instagram como arroba di.ethna.mx y el sitio web theethnamx.com. Ya saben, si no conocen el proyecto pueden visitarlo, está súper cool, yo sé que les va a encantar mucho y pues compren, compren, compren. Y bueno, abajo leeré sus comentarios, ya saben que me encanta leerlos. Si tienen alguna recomendación, alguna canción que quieran que se escuche en este canal, no duden en hacérmelo saber y hasta la próxima.